Muchísimas gracias por esa acogida, no sé, grato, tremendamente grato estar acá para compartir con todos vosotros y ver todo este crecimiento, ver este pabellón así, pues lleno, con casi 6.000 personas, pues es un sueño hecho realidad para todos, ¿no? Como va creciendo el negocio. Darles las gracias, obviamente, a Ángel por invitarme acá, que para nosotros es algo grande, es algo grande porque siempre nos hemos sentido muy cerca de ellos y siempre, pues, desde que ellos, desde que comenzaron el negocio, ha habido siempre una amistad muy grande y verlos crecer y verlos llegar a donde están, pues para nosotros es motivo de satisfacción y es como ver a los niños que van creciendo y se van independizando, ¿no? Con lo cual, pues, es la ley de vida, ¿no? Bueno, así que esta noche nosotros vamos a compartir un poco distintos conceptos que creemos que son importantes y que nos han ayudado a nosotros muchísimo en el desarrollo del negocio. Creemos que, o sea, el mundo, pues, desde que el mundo es mundo, hay ciertos principios que funcionan y funcionan independientemente de que nosotros sabemos, sepamos que estén ahí o no. Con lo cual, ese, o sea, que no tenemos, pero, digamos, funcionan muchísimo mejor cuando nosotros sabemos cómo hacerlo funcionar. Entonces, obviamente, nosotros, pues, hemos tenido una guía muy grande de parte de muchas personas que han tenido un impacto muy grande en nuestra vida, como han sido, pues, desde Paul Stevens hasta Carlos Marín, Tim Foley, Childers, Dexter, que toda esa línea de auspicio que siempre han estado ahí, aunque desde lejos siempre ha habido una voz, amigo, cuando nosotros llamábamos por teléfono y nos han ayudado en este largo camino hasta acá. Y hemos aprendido, pues, distintos principios que nos han ayudado mucho y eso es lo que queremos compartir con vosotros esta noche. Al aplicar esos principios, que no os quepa la menor duda, señores, el estilo de vida es sensacional, es inmenso. Yo siempre le digo a las personas que en este negocio tú no puedes tener un sueño demasiado grande porque todos los sueños se pueden hacer realidad. Y eso es cuando termine, ustedes os van a dar cuenta que todos esos sueños se pueden hacer realidad. Y está ahí almacenado. Ahora, desde ahí, desde ahora hasta ahí hay que recorrer un camino. Y ese camino no necesariamente es color de rosa. Con lo cual, pues, yo lo que voy a hacer esta tarde es darte un poco de prioridades, de prioridades que tú, pues, vas a tener, vas, te aconsejaría yo que tuvieses en tu negocio para, digamos, para que se haga mucho más fácil. O sea, como te dije al principio, hay ciertos principios que funcionan, nos guste a nosotros o no, y que son principios antiquísimos. Y simplemente hay que ponerlos en funcionamiento y darán resultado para ti y para todo el mundo. O sea, hay cuatro, a mí me gusta hablar siempre de cuatro elementos que son fundamentales a la hora de tú desarrollar tu negocio o, dicho sea de paso, cualquier actividad que tú desarrolles. No solamente este negocio, sino cualquier actividad que tú desarrolles que tú realmente, pues, que quieras triunfar en ello. Y esas prioridades, pues, por orden, son que primero tienes que saber qué es lo que tú quieres y definirlo concretamente. O sea, es imposible que tú llegues a ningún lugar por casualidad. Con lo cual, tú tienes que saber lo que tú quieres concretamente, y eso es un sueño. Eso es un objetivo en concreto. Ahora, después tú tienes que establecer ciertas metas para poder llegar a ese sueño. Una vez que tú tienes tus metas establecidas, tú tienes que poner un plan de acción para tú poder, obviamente, llegar a esa meta. Y después hay que poner el esfuerzo, obviamente, porque el plan de acción que tú escribes en un papel no tiene las dos piernas ni los dos brazos para hacerlo solo, sino que ese plan de acción tienes que ejecutarlo tú. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros? Que nosotros estamos muy familiarizados con la parte de ejecución, o sea, con la parte del trabajo, con la parte del esfuerzo. Eso es algo que nosotros sabemos hacer muy bien. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de nosotros venimos del mundo laboral. Y en el mundo laboral no tenemos que tener un sueño, ni un objetivo, ni tampoco tenemos que tener una meta, ni tampoco tenemos que tener un plan de acción concreto. Simplemente tenemos la mayoría que hacer una ejecución. Tenemos que poner un esfuerzo. ¿Correcto? Y entonces, pues, ¿por qué? Porque somos empleados. Ahora, hay una característica que tiene el empresario, que es que el empresario sí tiene que tener un sueño, tiene que tener una meta, y tiene que tener un plan de acción concreto. Y después, obviamente, tiene que poner un esfuerzo. Entonces, esa es la diferencia entre el empresario y el empleado. O sea, que antes de poner el esfuerzo hay que concretar. ¿Y qué es lo que nos ocurre, señores? Que tú tienes que darte cuenta de que tú eres un empresario. ¿Eh? Tú eres un empresario. Tú tienes que darte cuenta de que tú tienes un negocio propio. Y al principio, cuando nosotros firmamos ese contrato, pues nos es difícil pensar que tenemos un negocio. ¿Verdad que sí? O sea, un negocio. Yo recuerdo cuando yo firmé por primera vez el contrato, que Carlos Marín me dice, ahora tú eres un empresario. Yo cogí, me miré. Y yo digo, bueno. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Que la sociedad nos enseña a juzgar una actividad empresarial por los gastos y no por el potencial. ¿No es correcto eso? ¿No es eso lo que nos enseña la sociedad? ¿Verdad que fíjate que cuando tú... ¿Cómo describimos cuando teníamos 12, 13, 15, 16 años a una persona que tenía mucho dinero? Una persona importante. ¿Verdad? Oh, fulano. Fulano tiene... Oh, fulano tiene un montón de pasta. Fíjate que tiene 5 naves y 500 empleados. ¿No es cierto? O sea que mientras más gasto tenía, mientras la operación tuviese más envergadura, mayor era el caché y mayor era, digamos, los laureles que le poníamos al individuo. ¿No es correcto eso? O sea, cuando... ¿Qué es lo que estamos diciendo, señores? Que esa persona tiene un montón de gastos. ¿No es correcto eso? Con lo cual, pues, la sociedad nos enseña a analizar una actividad empresarial no por el potencial que tiene, sino por los gastos que tiene. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. O sea, nosotros, para tener una actividad empresarial, señores, lo único que hay que tener es dos cosas fundamentales. Clientes y productos. Es lo único que hay que tener. Clientes y productos. El resto son gastos añadidos de la operación. Son gastos añadidos de la operación que nosotros, la mayoría de eso, no tenemos que tenerlo. Eso habla en positivo de la actividad empresarial y no es negativo. Con lo cual, tú tienes que empezar a mirar las cosas ya desde esa perspectiva, donde tú tienes una actividad empresarial con un potencial increíblemente grande, con un potencial inmenso, donde tú no tienes que tener todos esos gastos fijos para realizar tu operación empresarial. Para empezar. Pero eres un empresario y eres tan empresario como el empresario de la construcción o eres tan empresario como el empresario de la hostelería. Eres tan empresario como cualquiera que tiene una actividad empresarial. Con lo cual, pues, al ser un empresario y ya tú saber que eres un empresario, entonces tenemos que establecer las prioridades que requiere el ser empresario. Ya no la actividad empresarial que requiere el ser empresario. Y eso es la actitud. Desarrollar la actitud del empresario. Y la actitud del empresario, señores, es definir tu sueño u objetivo, es definir una meta concreta para alcanzar ese sueño, es, como tercero, definir un plan de acción concreto. Y eso es lo que define tu actitud. Y después vamos al esfuerzo. Pero eso es una actividad, señores, que esos son tres puntos concretos. ¿Por qué razón? Vayamos y analicemos el primero. Y viene otra vez con los sueños, diría más de uno, ¿no? Otra vez con la misma historia. Sí, señor. O sea, señores, el sueño es la gasolina en el tanque. El sueño es lo que va a hacer que tú llegues de trabajar a las cinco, las seis, las siete de la tarde, te quites el buzo de trabajo, cualquier indumentaria que sea, me da igual que sea un chándal, que me da igual que sea un traje, que me da igual que sea lo que sea. Te pongas el traje de Superman y salgas, ¿a dónde? A construirte tu futuro. Eso es lo que va a ser el sueño. Ahora, fíjate. Eso es fundamental. Eso es fundamental de tenerlo claro. Es fundamental de tener ese sueño claro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque va a llegar un día, señores, en que tú te vayas a... Llegues a casa al cansado. Llegues a casa y te encuentras con tu niño con 38, 39 de fiebre. Llegues a casa y haga un frío tremendo. Llegues a casa y llueva. Llegues a casa y te sientas mal con una moquera de esas que te... De esas que no puedes ni respirar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando miras el calorcito de la casa y ves a los niños jugando por ahí, si están sanos, o llegas a la habitación y ves al niño, a tu niño medio pachucho, y lo ves así con esa carita que te mira y tal. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Tiene que haber una fuerza que te coja y te diga, señores, yo tengo que salir de aquí porque yo tengo que ir a construirme mi futuro. Tiene que haber esa fuerza y tiene que haber algo en concreto. Señores, porque la mente humana, o sea, lo que no lo tiene, no lo contabiliza. O lo contabiliza menos que lo que ya tiene. Y la mente humana desarrolla una fuerza inmensa en proteger lo que tiene. O sea, tú vas a luchar como jabato por mantener dos millones de pesetas, pero vas a luchar muchísimo menos, 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 por ganar dos millones de pesetas adicionales. Es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para ganar esos dos millones de pesetas, ese adicional, tú tienes que tener las cosas claras. Y esas cosas claras, señores, es un sueño concreto. Es un sueño definido. Es algo que tú defines. Es algo que tú sientes que quema. Los otros días, viniendo con Emilio Montaraz desde Miami, que estábamos así, estábamos, es lo bonito del negocio. O sea, yo nos fuimos juntos a Miami, yo me fui a dar un seminario a México y él se fue a dar un seminario en Puerto Rico. Regresamos, nos volvimos a unir en Miami, nos pasamos dos días de compras en Miami, las mujeres se fueron y desprestigiaron el dinero por un lado, nosotros nos fuimos por otro lado, o sea, y fue sensacional, fueron dos días de convivencia geniales. Y viniendo para acá, o sea, de estas cosas que uno, vieron como la una de la mañana, y empiezo a escribir, empiezo a escribir y cuando hablamos de los sueños, digo, pero, ¿qué es un sueño? Me pongo yo así a darle vuelta a la cabeza, fíjate, dice, ¿qué es un sueño? El sueño es la fuente de energía, es aquello que nos motiva, es un deseo ardiente, es algo tan bueno y grande, que cuando está bien dentro de ti, casi quema, es aquello que hace que tiremos hacia adelante cuando nuestra mente nos dice, no puedes más, es aquello que nos hace recorrer el kilómetro extra, es, al fin y al cabo, la razón de existir. O sea, es la razón de existir. O sea, imagínate que tú ahora no tengas un sueño. O sea, imagínate que tú no tengas un sueño. Entonces, ¿para qué vives? ¿Cuál es la razón de vivir entonces? Entonces, decía Lincoln que la gran tragedia de la humanidad era precisamente que la mayoría de los hombres morían a la edad, morían entre los 25 y los 35 años. Y después había que esperar hasta los 65 o 70 o 50 hasta que el cuerpo muriese para enterrar al cuerpo y a la mente ya muerta los dos en el mismo hueco. Ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en ello. O sea, cuando dejamos de soñar, señores, dejamos de existir, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Existe solamente un sueño y ese es el sueño del dueño de la empresa. Ese es el sueño del dueño. No existe más de uno por empresa. Ese es el sueño del dueño, señores. Sí, es sencillo. Los otros días me dice uno, es que yo soy el director general. Digo, me da igual. Me da igual. O sea, es como un tablero de ajedrez. Unos son peones, otros son la torre, otro el caballo y otro el alfil. Y está hasta inclusive el rey. Pero ninguno de ellos se puede mover por sí solo. Existe una cabeza pensante que es la que dice rey, dos caballos. Y cuando el rey coge y dice yo quiero uno torre, dice, usted va dos caballos. ¡Se acabó! ¿Entienden? Así de sencillo. ¿Se entiende? Así de sencillo. Señores, y esto es sin ánimo de polemizar. Esto no es ni bueno ni malo. Es la realidad. Es la realidad. No polemicemos. No hagamos de esto una polémica. El otro día me dice uno, ¡eso lo cambiaríamos sí! Digo, ahí hay un montón de condicionantes. La realidad es que solamente hay un sueño por empresa. Y ese es el sueño del dueño. Ese es el sueño del empresario, señores. Con lo cual, tú tienes que tener un sueño claro, definido. Algo que es lo que te va a hacer, señores, que tú, a las dos de la mañana, después de salir de tu casa y recorrer tres horas, llegues a un lugar, te digan que no, y te digan que tú estás loco, y la persona a la cual tú le fuiste a dar la reunión dice, bueno, como a mis amigos no le interesó a mí tampoco, y bórrame de ahí. Y entonces tú te metes en el coche y digas, y ahora tengo tres horas de vuelta para llegar a las tres de la mañana a casa para levantarme a las seis de la mañana y que entonces tú empieces a preguntarte ¿qué hago yo en este negocio? ¿Qué es esto? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, señores? Si tú no tienes tu sueño claro, vas a empezar a... vas a tirar la toalla. Vas a tirar la toalla. Ahora, si tú tienes tu sueño definido, no es que eso no te dañe y no es que es... Si tú... No es que... No... O sea, si tú tienes tu sueño definido, señores, eso empieza, ¿qué cosa? A crearte como escamas y empieza a curtirse la piel necesario para poder crecer. Se te empieza a curtir la piel. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te ocurre si tú estás hecho, si tú tienes ese sueño claro? Que en vez de tirar la toalla y salir con el rabo entre las piernas a una esquina y llegar a casa derrotado, pues te vas a meter en ese coche. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que al principio pues vas a empezar a decirte, porque eso nos pasa a todos, que yo no valgo para nada y que este negocio no funciona y que no sé qué y que claro, esto funciona para ángel de la calle pero yo, que soy un pobre diablo y no sé qué y empieza tal y entonces empiezas a poner música en la radio y ves que la cinta está ahí, ¿verdad? Está ahí puesta y no la quieres empujar porque sabes lo que te vas a decir. ¿Verdad? Y entonces tú quieres estar miserable. ¿Entiendes? Y entonces vas a coger está esa cinta puesta ahí pasan 10 minutos 15 minutos oyendo la música y sintiéndote miserable y la cinta ahí y tú sigues y me rajo y yo esto no lo aguanto porque es que tal y empiezas a pensar en las otras opciones de repente te das cuenta que no tienes muchas opciones y entonces coges y metes la cinta ¡clac! Y entonces la cinta te dice ¡tú puedes! Entonces pues tú coges y lo empiezas a mirar y dices yo sabía que me iba a decir eso. ¿Verdad? ¿Ya tú lo sabías? Y entonces coges y sigues conduciendo sigues conduciendo y te vuelve a decir tú tienes lo que hace falta para llegar al éxito y tú coges y dices yo ¡no! Y después sigue y vuelve y te dice tú eres una criatura de Dios y Dios no hace basura y tú sí vas a llegar al éxito entonces pues tú coges y dices yo a lo mejor ¿qué es lo que ocurre? Que cuando te lo dicen cinco o seis veces más coges y dices claro que voy a llegar al éxito pero ¿cómo es que no voy a llegar al éxito? ¿Yo le voy a enseñar a ese que yo voy a llegar al éxito? ¡Claro que sí! Esa puede ser una reacción después que te pase cinco o seis veces te va a pasar como me pasaba a mí que después que me lo decían cinco o seis veces la misma cinta y yo sabía lo que me iba a decir agarraba la cinta paraba el coche la tiraba por la ventana y decía ¡No! pero me volví a montar en el coche y después cuando llevaba cien kilómetros más volví a poner otra o sea la carretera esa yo recuerdo en la carretera esa de Andalucía o sea si se ponen a recoger cinta alguien puede llegar a Diamante fíjate ¿pero qué es lo que ocurre? ¿esos son qué? Esos son cabreos temporales cabrea eso ¡Claro! ¡Lógico! pero vas creando un caparazón vas creando escamas y te vas escamando y es lo que va formando ¿qué cosa? Tu actitud, señor esa es tu actitud esa es la actitud que tú vas consolidando ¿me entiendes lo que te quiero decir? esa es la actitud que tú vas consolidando que va haciendo que tú crezcas es ese sueño porque señores hay una cosa que es una realidad tú únicamente vas a crecer con los problemas cuando todo viene todas las vienen dadas no hay crecimiento porque solamente hay crecimiento cuando hay oposición si no hay oposición no hay crecimiento si no hay oposición no hay avance solamente hay avance cuando hay algo contra lo que luchar ¿qué es lo que va? ¿qué cosa? lo que va haciendo que tú tengas experiencia que tú ganes experiencia y es así y esa experiencia que tú ganas te va a ayudar para el próximo paso que te va a ayudar para el próximo paso que te va a ayudar para el próximo paso pero eso pasa siempre señores pero perdemos la perspectiva eso pasa desde que nacemos yo soy un buen observador de mis hijos y yo veo ahora a la niña como me pasó con el niño tiene ahora siete meses óyeme y agatea que es un fenómeno pero cuando a los cinco más o menos comenzó y yo la ponía así óyeme cuando iba empezaba a ser así para adelante y para atrás tratando de de a ver cómo daba el primer paso si era una de estos si era una pierna si era algo y de repente se le cansaban las manitas y así así se la caía así contra la cara contra el piso así ¡Bum! pero así que la pobre la naricita la tenía roja ¿eh? ahora eso es un obstáculo inmenso ahora la niña tú te imaginas que esa niña dijo ¡Uy! que duro está el suelo y de repente coja y se vire boca arriba así dice no doy ni una más y veinte años después tenga el tamaño nuestro y está así todavía porque no ha crecido ha crecido pero no ha pasado ningún obstáculo ¿bien? no ha habido no ha habido obstáculo en el camino ni uno ni uno entonces ¿qué es lo que ocurre? simplemente señores no puede crecer ahora volvió a caerse y volvió a caerse y volvió a caerse y de repente pues comenzó a dar sus primeras sus primeros pasitos pues pues ese aprendizaje de esa coordinación de piernas y manos ahora qué bonito cuando da dos o tres gateaditas y coge y se sienta y después coge y hace así y te hace las palmitas pero cuando empezó a hacer las palmitas hacía así no daba una verla con el chupete ponérselo en la boca era y cuando cogí se lo ponía en la boca oh qué triunfo hacía así oh pero como se gozaba su chupete tú te imaginas que cada vez que ella fuera a coger el chupete que cada vez que ella fuese a coger el chupete y se iba a hacer así yo cogí y decía te vas a dar en la frente otra vez dame el chupete y yo se lo pusiera en la boca imagínate eso imagínate por un momento que tú con el ansia de ayudar le quites el chupete de la mano y se lo des todo el tiempo con quince años todavía está con el chupete haciéndose así o no por qué razón porque señores hay que pasar por los obstáculos y va a doler un montón claro pero ese es el requisito indispensable para poder crecer no le huyas al obstáculo cuando no tengas ningún obstáculo empieza a preocuparte y empieza a decir oye me lo tengo demasiado fácil ¿qué pasará? déjame buscarme alguno ¿entiendes? algo pasa ¿entiendes lo que te quiero decir? paras de crecer cuando no hay obstáculos entonces tienes que darte cuenta de eso ahora fíjate como eso ayuda ese obstáculo al otro y después llegará y esa coordinación de poder sentarse lo del chupete las palmitas le ayudará ¿qué? andar ahora ¿tú te imaginas andar sin haber coordinado esos pasos anteriores? ¿eh? ahora ¿tú te imaginas después correr? ¿entiendes lo que te quiero decir? y después llega irá al colegio y ahora le pasa como aquí que empieza a dibujar ¡oyeme! no mantiene el lápiz dentro de la rayita siempre se le sale y después aprenderán las vocales y las consonantes y las unirán una vez que la aprendan las dos las unen y después leerán pero hay pasos previos y eso es una escalera señores es una escalera es una escalera que uno va ¿eh? subiendo apoyándose en la experiencia anterior para poder llegar al peldaño superior y es una escalera que no debe acabar nunca y por alguna razón mística ¿eh? cuando llegamos a los 18 19 20 21 22 los que sean depende si vamos a la universidad o no cogemos nuestro empleo y decimos ¡ya! ¿verdad? y entonces empezamos a caer en la rutina de la casa al trabajo de la casa al trabajo a la casa de la casa al trabajo a la casa y entonces este papel es así y este papel es así y este ya y ya tenemos dominado eso y empezamos a morir ¿tienes lo que te quiero decir? empezamos a morir señores con lo cual hay que tener en cuenta todas esas cosas ¿eh? que es indispensable todos esos obstáculos para poder crecer y entonces dejamos de ser personas de éxito porque señores Dexter lo dice tan claro y tan bonito el éxito es la realización progresiva de un sueño ¿qué quiere decir señores? dos palabras claves tiene que haber un sueño para que haya éxito y tiene que haber una progresión quiere decir que cuando se alcanza un sueño hay que poner otro y hay que poner otro y hay que poner otro ¿tienes? es así señores es así pero ese requisito para ser una persona de éxito porque el éxito no es un lugar no es un destino el éxito es un camino y es fundamental entender esos principios son principios señores eso no es algo que se haya inventado Dexter o que me haya inventado yo ni muchísimo menos son principios antiquísimos por alguna razón señores tenemos una progresión hacia el éxito ¿eh? hasta que tenemos 22 23 24 25 años y por alguna razón rompemos esa progresión y empezamos a buscar la zona cómoda y empezamos señores a perder ese éxito empezamos a perder el éxito con lo cual pues cuando tú es el requisito indispensable para de donde nosotros estamos cuando comenzamos el negocio a lo que comentaba Cristina Disney el Caribe Suiza el mundo entero ¿eh? es pasar por un montón de obstáculos con lo cual pues la respuesta la búsqueda no debe no debe ser el evitar obstáculos sino la búsqueda debe ser dame más dame más dame más ¿dónde hay más? porque ahí es donde está el crecimiento si es sencillo con lo cual tienes que tener el Señor es un sueño concreto 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 y vivirlo que se haga parte de ti no necesariamente ambos en la pareja tiene que tener el mismo sueño y ahí viene otra de las cosas que nosotros hacemos le queremos vender la burra a la pareja ¿entiendes? pero no le queremos vender la burra que Él quiere sino la burra nuestra y entonces pues eso es es increíble es imposible señores no se le puede vender la burra nuestra hay que buscar que burra el que le gusta a la otra pared y que lo escriba y definir cada quien su sueño concreto ahora una vez que ese sueño ya está ahí ¿qué quiere decir? lo único que quiere decir eso señores es que hay un compromiso por ambas partes de ir a por Él y te digo que son diferentes a mí no me motiva lo que le motiva a Cristina porque de verdad que a mí me da igual si la alfombra tiene un color de melocotón o si el mueble este es blanco y tiene que tener un centímetro del techo ¿qué me importa? a mí me interesa el color de Mercedes mío ese sí ¿tiene? y ambos y ambos son sueños legítimos ella tiene el de ella y yo tengo el mismo se acaba cada quien oye si es el mismo genial pero no tiene por qué hacerlo una vez que se escriben hay un compromiso ¿de qué? de ir a por Él es ir a por Él ahora obviamente para ir a por Él hay que establecer ciertas metas hay que establecer unas metas y la meta señores es simplemente el nivel al cual tú tienes que llegar para obtener ¿qué cosa? tus sueños es el nivel al que tú tienes que llegar para obtener tus sueños ¿qué nivel es ese? perla o el nivel va a ser esmeralda o el nivel va a ser diamante la meta si tiene que ser común no el sueño llegar a diamante para que yo realice el mío del Mercedes y que Cristina realice el de ella de la alfombra melocotón ahora ¿qué es lo que ocurre? que tenemos que tener cuidado que más o menos cuesten lo mismo ¿entiendes? entonces ya no puede ser nada más que la alfombra melocotón ya tiene que venir una casa donde la alfombra melocotón ¿entiendes? ¿por qué razón? porque es bien sencillo si los sueños no tienen la misma altura no tienen que ser lo mismo pero la misma altura entonces posiblemente ella se si el de ella ella lo consigue con un directo y yo lo consigo con un diamante quiere decir que entonces ya no tenemos una meta en común con lo cual ¿cómo se pone la meta en común? simplemente señores ajustando el nivel del sueño ajustando el nivel del sueño ay pero entonces ella no tiene una que meta entonces ¿cómo se sube? bien sencillo señores es sencillo llegar y si ella consigue esa casa si ella esa casa para esa alfombra melocotón la consigue en esmeralda hay que aumentar el precio de la casa ¿o no? ¿cómo? ¿vendiendo de la burra? no ¿diciéndoselo así? no llevándole a visitar donde venden esa casa si es sencillo ¿entiendes lo que te quiero decir? y escoger y decirle óyeme quiero que vengas a ver una casa a mí ya yo tengo la que me gusta pero si yo sé mi amor que tú tienes la que te gusta pero vamos para cada día compláceme bueno vamos no me van a regañar dientes ¿verdad? ahora ¿qué es lo que ocurre? que llega imagínate los niños jugando aquí al lado de esta chimenea de aquí te imaginas en el invierno y tal te imaginas aquí en el Porsche te imaginas aquí te imaginas allá obviamente delante de ti no te dice que se imagina nada pero tú observala después cuando habla por teléfono fuimos a ver una casa hoy que no estaba del todo mal empieza a germinar la semilla ¿entiendes lo que te quiero decir? poco a poco y de repente se va convirtiendo en una necesidad ¿qué es lo que ocurre? que entonces cuando se convierte en una necesidad ya entonces pero hay que llegar a diamante y empieza a haber una meta en común cuando no hay metas en común señores entonces es cuando cada parte de la pareja ala cada uno por su lado ¿es correcto eso? cada uno por su lado ala ¿por qué razón? porque entonces si hay que llegar a directo si ella tiene que llegar a directo para conseguir o a perla o a esmeralda para conseguir el de ella y yo tengo que llegar a diamante para conseguir el mío hay una contradicción inmensa ¿por qué razón? porque si yo quiero poner siete días a la semana y ella quiere y ella para el de ella quiere poner tiene que poner tres quiere decir que ahí ya va a estar tres días feliz y cuatro miserables ¿verdad que sí? y él tenía un sueño inmenso de unas investigaciones y tenía un sueño de realizar cosas con la medicina con lo cual tenía que llegar a esa meta sin embargo fíjate la meta era de él y el sueño era de él y ella no lo compartía obviamente cuando los amigos llamaban a casa y decían ¿nos vamos al cine? ¿o nos vamos este fin de semana aquí? no porque es que figúrate pulano tiene que estudiar y aquí yo metí dentro de la casa ¿entiendes? no compartían la misma meta ¿qué es lo que ocurre? que cuando hablamos de este principio yo le dije ¿por qué no piensas en este principio? es que no tenéis la misma meta dice pero bueno ella no es la que estudia medicina soy yo ¿cómo le voy a poner yo la meta de estudiar medicina? digo no pero es cuestión de buscarle alimentarle el sueño ¿qué es lo que tú vas a conseguir cuando tú te gradúes? tu sueño y cuando tú te gradúes ¿qué va a conseguir ella? ¿qué sueños tiene ella? ¿tú te has parado a averiguar qué sueños tiene ella? qué sé yo digo ¿por qué no le preguntas? a ver qué sueños tiene ella y empieza a alimentar el sueño de ella que cuando tú te gradúes te van a poner en una situación económica mayor donde puedas realizar ella su sueño y si no y si ahora mismo ya ella puede realizar sus sueños y no tiene esos sueños grandes quiere decir que tienes que elevar sus estándares ¿cómo? como ya he explicado fíjate lo que ocurrió comentó que un mes después cuando él comenzó a hablarle y decirle cuando él se graduara lo que ella iba a conseguir la casa donde iba a vivir los muebles que iba a tener las posibilidades de los niños de ir a X escuelas ¿qué es lo que ocurre? que llama una pareja amiga porque querían ir a un concierto y ella sin consultarle a él él lo escuchó que le dijo no, no podemos ir porque fulano tiene un examen muy importante es el lunes y tiene que aprobar además no se puede poner al teléfono porque no lo puedo molestar ¿qué te parece? ese cambio de actitud ahora ¿no crees que la vida a él se le alegró un montón? ¿no crees que subieron un montón sus calificaciones al tenerla a ella ahora en el equipo en vez de tenerla a ella tirando hacia atrás? con lo cual señores son principios eso no es eso no es una algo que nos hayamos inventado con lo cual establece tu sueño concreto establece tu meta y esas dos cosas ¿eh? después eso de la meta tiene como un inciso que son los compromisos tienes que comprometerte señores tienes que comprometerte con tu negocio tienes que establecer compromisos concretos yo puedo pensar en dos compromisos muy concretos que tienes que tener el primer compromiso concreto que tú tienes que tener es hacer por ti y por tu negocio por tu familia exactamente lo mismo que haces hoy día por otra persona en este caso si trabajas para otro o por tu negocio otro que no sea el de Amway lo mismo exactamente lo mismo yo veo personas que establecen compromisos muy grandes con sus empleos pero con sus negocios no y hablo de que llegan hoy hay personas que no han venido porque le ha venido alguna visita muy importante o hay personas que no han venido porque no sé por cualquier excusa simplemente cuando tú tengas que hacer algo en tu negocio simplemente ponte a pensar si esto en vez de hoy sábado o domingo o a las 8 de la noche me surge a las 8 de la mañana del lunes puedo yo llamar a mi jefe o si trabajo para mí puedo yo no ir a mi negocio puedo llamar a mi jefe y decirle no voy porque tengo esta situación si la respuesta es no no puedes porque para tu jefe eso va a ser inaceptable entonces ¿por qué lo pones de excusa para ti? o sea que para ser económicamente independiente a otro vale para ser de tú económicamente independiente no vale entonces yo no entiendo yo no entiendo señores ¿entiendes lo que te quiero decir? tienes que pensar en esos términos yo veo personas que hacen compromisos y hay compromisos señores que a veces son difíciles en ese sentido porque la sociedad indica que son compromisos buenos válidos de hacer como por ejemplo los niños y las madres yo he conocido personas mujeres que han ido donde está otra y le dice hey hoy existe va a haber un seminario o el sábado o el sábado que viene va a haber un seminario tienes que estar allí no ¿por qué? porque yo quiero mucho a mis hijos lo cual implica que tú no quieres a los tuyos ¿entiendes? ¿y qué tiene que ver eso? es que es el cumpleaños año de él y coincide en sábado este año coincide en sábado dentro de dos años va a coincidir en lunes ¿vas a llamar tú a tu jefe y decirle que hoy no vas porque es el cumpleaños el niño? ¿a que no? ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿entiendes? ahora eso la sociedad lo acepta déjame ponerte lo más difícil todavía ¿y qué tal si está enfermo? ¿no? los otros días hacía un tiempo atrás una de las oficiadas nuestras me viene con un encuentro que si no fuese así triste fuese gracioso tenía a su niña enferma tenía 38 de fiebre esta cosita que los niños que tienen catarrito y tal y se lo deja a su madre y se va para el seminario su prima trabaja con ella el lunes por la mañana llega allí y su prima le dice yo no me explico qué clase de madre eres tú ¿qué pasó? tú sabes lo que es dejar todo el sábado a la niña sola la dejé con mi madre es lo mismo porque estaba enferma eso no te hace sentir mal a cualquier madre ¿verdad que sí? sin embargo fíjate como ella me llega con el cuento de que da la casualidad que la prima también tiene una niña y entonces fíjate que la niña se le pone mal pero que falta el lunes falta el martes y el martes por la noche llama al jefe a casa óyeme que es lo que no que la niña sabes que tal es importante que mañana estés aquí no puede faltar mañana esto no se puede seguir consintiendo yo lo siento por tu niña pero yo te necesito aquí entonces ¿qué es lo que ocurre? fíjate lleva a la niña el miércoles a las 6 de la mañana con 39 de fiebre a una guardería la deja casi llorando se va para el trabajo y eso es aceptado por nuestra sociedad ¿no es correcto eso? ¿cuántos niños no se dejan a las 6 7 de la mañana con catarro con un frío inmenso en guarderías porque la madre tiene que ir a trabajar y ser productiva para otra persona en vez de para su propia familia ¿tienes lo que te quiero decir? así así de sencillo ahora eso la sociedad lo acepta lo acepta tranquilamente ir a un seminario no yo te voy a hacer una pregunta ¿qué tú prefieres? cuando el niño venga con 18 o 20 años y te diga papá yo quiero irme a estudiar a el Congo belga o Japón o Estados Unidos Inglaterra o a donde sea y entonces ¿qué tú le vas a decir? mira hijo siéntate aquí yo es que en realidad cuando tú tenías 10 meses un año dos años todas las fiebrecitas que te dieron yo las pasé contigo y entonces tú no puedes ir a esa universidad o tú le vas a decir hijo mío ¿cómo no? y ¿sabes una cosa que tú nunca te diste cuenta? cuando tú tenías cinco meses diez meses un año dos años tres años como te tuviste que quedar con la abuela con fiebre y todo vi el dolor en el alma que me daba dejarte para yo poder ir a darte el futuro que hoy tienes ¿qué es lo que tú le vas a decir? el futuro se siembra hoy señores el futuro se siembra hoy ¿y eso qué es lo que da señores? una actitud una actitud del empresario ¿o es que cuántas veces los que tienen aquí tiendas son empresarios en el marketing tradicional no han tenido que también hacer todos esos sacrificios y ir a abrir sus negocios ¿verdad que sí? entonces ¿cuántas veces eso es paz lo tiene que hacer cualquier empresario? pero esa es la naturaleza del empresario con lo cual pues eso es fundamental tienes que hacer señores unos compromisos concretos como cualquier otro empresario en cualquier otra actividad me da igual que sea el negocio de la hostelería y me da igual que sea el negocio de la construcción ¿entiendes? ¿cuántos empresarios de la construcción no le va mal el negocio? yo tengo un buen amigo en Sevilla que ahora va un poco y tiene que echarle al mal tiempo buena cara y es una raza diferente ¿me entiendes? es una raza diferente porque el empresario tiene que ver las cosas desde otro punto de vista señores los otros días cuando veníamos de Estados Unidos veníamos en el avión estaban las veníamos como unos 60 con lo cual todo el mundo venía tirado así a lo ancho y una azafata le dice a la otra yo quisiera que todos los vuelos fueran así ¿mentalidad de qué es eso? está empleado ¿tú te imaginas al empresario diciendo ¡ay qué bueno está el vuelo este! ¿tú te imaginas? ¿eh? qué diferencia más grande en mentalidades si es sencillo ¿entiendes lo que te quiero decir? entonces señores es cuestión de coger el switch y hacerle ¡clac! tú eres un empresario tienes que empezar a pensar como uno porque señores eso que comentó Cristina aquí el viaje antigua viajes al Caribe viajes a Disney esquiar comprarse abrigos de visón o se fueron ella y Ana por ahí a comprarse visones en Miami comprar Rolex comprar todas esas cosas alguien los tiene que comprar ¿me entiendes? alguien los tiene que comprar si están ahí para comprarse si no pues que se van a morir de asco ahí yo hago el sacrificio ¿entiendes? alguien tiene que comprarlo ahora yo te voy a dar una noticia tú vas a hacer el esfuerzo necesario no solo el esfuerzo sino que vas a producir el dinero para comprarte joyas vas a producir el dinero para comprar visones vas a producir el dinero para comprar Mercedes Benz vas a producir el dinero para ir de vacaciones a lugares exóticos y vas a producir el dinero para pagar universidades de lujo la única diferencia es ¿quién va a disfrutar de esas cosas? ¿que vas a hacer tú tu mujer y tu familia o va a ser la mujer los hijos y la familia del dueño de la empresa? donde tú trabajas pero alguien lo va a disfrutar alguien lo va a disfrutar tú tienes que decir quién es y eso depende de dónde tú pones el compromiso no estoy hablando señores de que ahora tú cojas y te enfoques en tu negocio y te olvides de donde tú trabajas no tú tienes que ser donde tú trabajas el mejor tú tú cuando tú trabajas cuando tú dejes el trabajo el empresario el jefe el dueño de esa empresa tiene que echarte en falta y haz lo posible como para que tenga que buscar a dos personas para hacer tu trabajo eso es lo que va a hacer que se hable bien de este negocio tú puedes decir a mí no me importa porque a mí me importa mi negocio si tienes esa actitud en todos los lugares señores cuando vayan cuando alguien vaya entre y diga yo he entrado en el negocio de Amway va a ser despido automático ¿entiendes lo que te quiero decir? y a lo mejor ese que despiden va a ser de tu grupo ¿por qué razón? porque se va a creer una mala fama tenemos que cuidar eso muy mucho tenemos que ser los mejores empleados los mejores porque eso es lo que va a cultivar el mercado para después volver a oficiar pues cuando tú te vayas de ahí entonces es momento de contacto con los jefes con todo el mundo ¿y dónde vas? siéntate ahí que te voy a explicar y única y exclusivamente si sienten admiración por ti a través del buen legado que tú has dejado a través de ese trabajo responsable vas a poder sacar de ahí frutos para tu negocio entonces no quemes nunca la hierba debajo de tus pies siémbrala tienes que ser el mejor tú es una responsabilidad como distribuidor de Amway yo sinceramente creo que es una gran responsabilidad que todos tenemos por el bien del mercado por el bien de nuestro negocio porque ahí es donde está el futuro cultivo para nuestros negocios ¿entiendes? y hay que cuando se mencione la palabra Amway y después venga alguien y sea un distribuidor de Amway ese empresario tiene que decir contrata si es de Amway contrátalo que ese es buenísimo porque tiene una gran actitud y no que tengamos que irnos a la clandestinidad porque si se entera que somos de Amway nos echen es fundamental y solamente una gran conciencia nuestra puede establecer esos buenos precedentes si es sencillo con lo cual pues señores sueños metas concretas compromiso y después viene que cosa un plan de acción concreto fíjate que los sueños las metas y el compromiso es exactamente el mismo para cualquier empresario da igual es el mismo es una actitud ahora el plan de acción ahí es donde difiere el empresario de multinivel tiene un plan de acción distinto del empresario de la hostelería y distinto del empresario de la construcción son tres planes de acción diferentes el uno del otro ¿correcto? diferentes el uno del otro son tres planes de acción diferentes obviamente pues es difícil que el plan de acción de un empresario de la construcción sea escribe una lista de candidatos ¿qué candidato para qué? el plan de acción señores es monótono y repetitivo ¿verdad? escribe una lista de candidatos invita a tus candidatos haz una reunión de éxito y haz un seguimiento cuando termines ahí vuelve a coger otro de la lista de candidatos invítalo hazle una reunión y hazle un seguimiento cuando termines ahí vuelve a coger otro de la lista de candidatos y una y otra y otra y otra y otra vez mismo plan de acción ¿entiendes lo que te quiero decir? pero el de la construcción tiene el mismo plan de acción también monótono ¿verdad? va mira un lote lo ve le gusta diseña un edificio llega con su equipo construye fuera ¿y qué hace otra vez? vuelve otro lote no 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 fuera no 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 fuera ¿y es la misma historia? ¿me entiendes? ¿qué es lo que lo hace atractivo? ¿qué es lo que lo hace atractivo? el sueño y las metas ¿entiendes lo que te quiero decir? y ahí hemos descrito señores ¿qué cosa? las características del empresario la actitud mental que tú como empresario tienes que tener al llegar al cuarto punto que es el esfuerzo simplemente la ejecución de un plan descrito con lujo de detalles sueño meta plan de acción lujo de detalles ¿cómo? y ahora hay que ejecutarlo ahí es donde está la semejanza entre el empresario y el empleado que ambos ejecutan unos para conseguir su sueño y otros para sobrevivir en el mercado pero ambos ejecutan si es sencillo ¿entiendes lo que te quiero decir? así de sencillo y ahí está la semejanza entonces señores la distancia que hay entre donde estás tú hoy y esos viajes exóticos está en la aplicación de esos cuatro principios cuatro puntos básicos ahí es donde está señores nuestra clave del éxito con lo cual pues aplícalos bien porque señores es sensacional es sensacional no tener que tener problemas económicos ser económicamente independiente imagínatelo por un momento imagínate por un momento que tú no tengas problemas económicos de ningún tipo o sea este año para nosotros ha sido fuera de serie o sea el poder haber ido a todos esos lugares sin tener que mirar la chequera es fuera de serie de coger y llamar a la agencia de viaje y decirle sácame uno Madrid México y no decirle ¿cuántas? ¿qué? ¡sácame uno! ¿ya está? directo no lo quiero por Miami porque quiero estar un par de días con Emilio haciendo las compras ahí ¿ya está? ¿tiendes? esa clase de independencia económica eso está ahí para ti el poder irte con todos los amigos que tú aprecias ¿qué es lo que ocurre? yo sé de empresarios que se van y hacen esos viajes pero siempre van solo el poder coger con amigos del negocio y ahí está lo especial con amigos del negocio amigos que tú con los que tú has crecido en el negocio y otros que lo has ayudado a crecer en el negocio que un día le dijiste cree en mí y vamos a recorrer las playas del mundo juntos y de repente un día encontrarte en las Bahamas entre dos árboles con una hamaca con una piñita colada en la derecha en la izquierda mosmeciéndote así y encontrarte mirar así al lado y encontrarte ángel de la calle ¿qué tal ángel? ¿y el casino qué? ¡ah! y deben estar comenzando ahora ¿quién de lo que te quiero decir? es sensacional es una alegría que hasta dan ganas de llorar créeme por eso dice que lloramos y reímos juntos o sea de coger y sentarnos en la arena y derramar las lágrimas así tontas de tanta alegría inverosibles de que puede haber tanta satisfacción en un momento disfrutar cada momento con tus seres queridos el lado de amigos eso es sensacional y eso te lo da este negocio eso te lo va a dar este negocio no va a ser fácil pero está ahí pero la pregunta es compara las opciones compara las opciones ¿cuántas veces yo no me rajé a las 2 de la mañana? ¡oh! infinidad de veces y me volví a auspiciar a las 7 de la mañana cuando sonaba el despertador y cuando yo comparaba decía aquí tengo la posibilidad si no lo que me queda para el resto de la vida por los próximos 40 años es escuchar el sonido este a las 7 de la mañana esa era mi opción compara tus opciones muchos de nosotros actuamos como si tuviéramos opción 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 para la independencia económica ¿cuáles son tus opciones? si tú lo analizas cuidadosamente verás que el otro día me dice uno hay muchas opciones para ser económicamente independiente o sea ahí hay un hotel que yo me puedo comprar digo ¿dónde está el dinero para abrirte el hotel? ¿entiendes lo que te quiero decir? hay muchas opciones sí pero ¿cuáles son las tuyas en específico? ahí es lo que hay que analizar y es sensacional señores poder irte a Disney con los niños antigua fuera de serie poder levantarte por la mañana a las 9 de la mañana desayunar todos frutas tropicales irte a esquiar después tranquilamente con todos tus amigos coger y salir en el esquí y encontrarte a Miguel Aguado en un velero por allá afuera haciendo sus velas porque él es nosotros le decimos Cristóbal tú sabes que él es marino nosotros le decimos Cristóbal Colón cuando nos vamos por ahí porque él se va en los veleros esto por ahí fuera a navegar y tal parece Popeye que genial pasarle por al lado Miguel Aguado toda la bahía para ti eso está ahí señores llegar después tomarte tu piñita colada al lado de la piscina con tus hijos que están aquí aquí están los de Ángel aquí están los de Emilio aquí está Ruth la de Joaquín todos jugando ahí y después echarte la cuenta a los chinos y siempre perder tú y no importarte ¿verdad? que genial ver que todavía ver que todavía tu grupo te necesita y cuando tú no estás ahí para los chinos llamarte porque quieren que tú compartas también porque saben que vas a perder que genial pasártela bien comer así en bufés al lado de la piscina al lado del mar las palmeras llegar te tiras la siesta te levantas a las 5 te vas a jugar la copa de tenis era importantísimo aquellos partidos se derramaba sangre ahí aquellos partidos tenemos la inmensa satisfacción de Ángel y yo haberle dado paliza constante a Miguel y a Joaquín completo correctivo gordo creo que es sensacional después de terminar aquellas dos horas sentarte así en la jacuzzi ese bien calentito así que los músculos te hacían ahí está señores está ahí para ti está ahí para ti y eso puede ser tuyo pero la gran satisfacción es poderlo hacer con tantos amigos con tantos amigos este es el único negocio del mundo señores donde te permite no solo hacerlo con muchos amigos sino el poder ver por ejemplo a Ruth la de Joaquín decirle así a Lidia la de Emilio cuando nosotros llegamos a Diamante puedes desarrollar el negocio en familia que ellos se sientan parte del triunfo porque lo son porque también pusieron sus metas pagaron su precio para poder disfrutar su recompensa y entonces pues yo nunca he visto al hijo de un dentista decirle a otro niño cuando yo llegué a dentista ¿entienden? ¿entienden? y siempre es la esposa del dentista no es otra dentista como cuando vienen nuestras señoras acá que son tan parte del triunfo como nosotros es un triunfo familiar eso señores eso no se paga con dinero no se paga con dinero el poder ayudar a otras personas no solo en España sino en otros países del mundo poder coger y apadrinar niños en Guatemala en países diferentes de América y saber que otros seres están ahí recibir sus cartas diciendo gracias recibir sus dibujos cuando vas allí porque tienes grupos allí vas y los visitas hola y conversas con ellos ¿no es eso sensacional? tú cambiar el mundo tú vas a cambiar el mundo y no rogarle a otro para que lo cambie cuando tú puedes hacerlo ¿entiendes lo que te quiero decir? y eso está ahí para ti poder coger a las aldeas infantiles y decir ¿cuánto necesitas? se pueden apadrinar niños se pueden apadrinar casas se pueden apadrinar aldeas que harían decir no, no, no olvídate del niño que harían la aldea completa ¿entiendes lo que te quiero decir? señores cuando nos vayamos de este mundo todos vamos a ser juzgados por el impacto que hayamos causado y tú tienes en tu mano el vehículo que puede hacer que tú hagas grandes cosas en la vida está ahí es una responsabilidad que tú tienes de compartir esta oportunidad ¿cuántas personas están esperando a que tú compartas esa oportunidad? está ahí sale trabaja duro 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 noche tras noche señores porque realmente ustedes pueden venir acá y unirse con nosotros no solo pueden sino que nosotros realmente los estamos esperando porque sois parte de nuestra familia somos uno los quiero un montón y nos vemos mañana gracias 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 Gracias.